Ok, jóvenes, seguimos adelante. En el segundo apartado, en el ejercicio que venía ahí, que les mandé para que trabajaran, viene que ustedes tienen que encontrar la resistencia 2 y 1, ¿sí? Aquí el autor, yo siempre en mi clase lo manejo como 1 y 2, pero ahorita para no confundirlos, lo voy a manejar como lo mandé y como venían ahí en los ejemplos, la resistencia 2 y la resistencia 1. De todas maneras, acuérdense que siempre hay una referencia. La resistencia que se encuentra en esta parte siempre es mucho mayor a la resistencia que se encuentra en la parte de abajo y la resistencia C siempre va a ser mayor la resistencia del emisor. Eso es una norma que normalmente no va a cambiar. Ahora, aquí es como si estas dos resistencias no estuvieran, ¿sí? La resistencia de 2 y la de 15 desaparecen, ¿ok? Y me piden que calcule una nueva resistencia, ¿ok? ¿Qué consideraciones debí de tomar para poder calcular esa resistencia? Primeramente, debemos de considerar una resistencia B, ¿sí? Esa resistencia B es como si fuera el paralelo de estas dos resistencias, pero ¿cómo saber cuál sería el valor de esa resistencia B si yo no tengo estas dos resistencias? Bueno, para esto la consideración que se debió de haber hecho es la siguiente. La resistencia B, cuando se van a diseñar, esto ya es parte del diseño, ¿sí? Aquí vamos a hacer diseño de circuito, ¿qué vamos a diseñar? Un amplificador. Y para este amplificador, lo que vamos a diseñar va a ser qué valores van a tener nuestra resistencia 1 y 2, ¿ok? Que se encuentran conectadas para hacer nuestro divisor de tensión y poder alimentar nuestra base del transistor. Entonces, en este ejemplo, la resistencia B, la consideración que se debe hacer es que debe de ser igual a 0.1 por la ganancia que nos da el problema por el valor de la resistencia E, ¿sí? Es una forma de conocer qué valor debería de tener nuestra resistencia B. Hay que recordar que nuestra resistencia B es igual al paralelo que se haga entre la resistencia 1 y la resistencia 2, ¿ok? Entonces, esto ahorita no lo conocemos, ¿sí? Esto no lo conozco, esto sí lo puedo conocer, porque el problema en lo que está planteado nunca nos dice que cambiemos los valores ni de la resistencia C, ni de la de carga, ni la del emisor. La beta tampoco se modifica, por lo tanto, el voltaje CC queda igual, ¿sí? De 15 volts. Y lo único que estamos modificando, vamos a modificar nuestra resistencia 1 y 2, ¿ok? Entonces, para esto necesitamos primeramente hacer esa consideración. Si yo saco cuál es el valor de nuestra resistencia B, tendríamos 200 por 200 por punto 1. Si yo hago esa multiplicación, mi resistencia B me queda como 4000 ohms, ¿ok? Y ahí estamos empezando nuestro diseño. Después, vamos a manejar una fórmula la cual implica sacar nuestra corriente del colector. Para sacar una corriente del colector subíndice Q, ¿sí? Que es la que normalmente graficamos, o la ICQ que vemos en clase, se puede utilizar aplicando la siguiente fórmula. La intensidad IC subíndice Q es igual al BCC que tengamos entre nuestra resistencia CA, que ya explicamos en la sesión pasada, más la resistencia CD. Esto es igual a 15 entre la resistencia CA. Quedamos que dependía de si tenía el capacitor 3 o no tenía el capacitor 3 nuestro circuito. En este caso, no tiene el capacitor 3 nuestro circuito. Por lo tanto, será nuestra resistencia en CA para este problema, ¿sí? Voy a quitar este para no confundir. Es para este modelo. Sería igual al paralelo que exista entre la resistencia C con la resistencia de carga, más nuestra resistencia del emisor. Entonces, el paralelo de estas dos va a ser 1000 más 200, sería 1200, ¿sí? Más RCD. RCD es igual a la resistencia del colector, más la resistencia del emisor. 200 más 2000, pues serían 2200, ¿sí? Entonces, nuestra ICQ es igual a 15 entre 3400, ¿ok? Esto es igual 15 entre 3400, nos da 4.4176, 4.411764, 1764 miliamperes, ¿ok? Entonces, ese valor lo voy a necesitar para poder utilizar nuestra ICQ y calcular nuestro voltaje de la base, ¿sí? Ya que son datos que necesitamos para calcular las resistencias. Ahora, para nuestro voltaje de la base, esta información creo que sí venía en lo que les mandé, maneja una fórmula en la cual nos dice que nuestra BBB, que sería nuestro voltaje de la base, es igual al voltaje del emisor, base emisor más la multiplicación que se dé entre nuestra ICQ por la RB entre la beta más la resistencia del emisor, la resistencia del emisor, ¿ok? Entonces, esto es igual al voltaje BBB. El voltaje base emisor, usted ya sabe que, bueno, el problema también igual se lo maneja como 0.7. A veces en los ejemplos por ahí creo que lo manejaron en algunos como 0.6. Ya sabe usted que puede haber variaciones de acuerdo al componente, no especifica qué transistores le estamos utilizando, nomás nos dice que nuestro voltaje base emisor es igual a 0.7. Entonces, sería ese valor más la multiplicación de nuestra ICQ. Esto va a multiplicarse por la resistencia B, que sería 4000, entre la beta, que son 200, más 200 de lo que viene hacia nuestra resistencia E, nos da como resultado 0.9705.970588. Sumándolo con el 0.7 me da un voltaje BBB más 0.7 es igual a 1.670588. 1.6705882. 0.5882. ¿Sale? Entonces, ahí tengo ya datos importantes que voy a necesitar para poder calcular nuestra resistencia 1 y nuestra resistencia número 2, ¿sí? Voy a quitar aquí este circuito. Este ya es igual a este, no más para que ubicaran los componentes que estamos utilizando. Sale para notar aquí nuestros valores encontrados. Tenemos una RB igual a 4000 ohms, ¿sí? Tenemos una ICQ igual a lo que viene siendo 4.411764 miliamperes. Y tenemos un voltaje BBB igual a 1.6705882, ¿sí? Volts. Entonces, esos datos vamos a utilizarlos para poder hacer nuestro cálculo de la resistencia 2 y la resistencia 1. La resistencia 2, que en el libro lo manejan aquí en la parte superior, la resistencia 2 y la resistencia 1, ¿ok? Ahí echenle ojo. Voy a darle limpieza al pizarroncito para continuar. Ahí están los valores que acabamos de calcular, ¿ok? Entonces, vamos a quitar esto para poder hacer el cálculo de la resistencia número 2, ¿sale? La fórmula para la resistencia número 2 es igual a la RB, RB por el voltaje CC entre el voltaje BB. Esto es igual a lo que viene siendo la RB son 4000 por 15 entre nuestro 1.670588, ¿sale? Esto a mí me da como resultado 35915.4929.4929. Que si redondeamos el valor son los 36 kilos que maneja como resultado en el libro. El libro, lo que estuve notando, redondea muchos resultados. Por ejemplo, me tocó ver, estar comparando ahí y a mí me daba, y en la fórmula misma del libro daba como resultado 5.45 y ya daba como respuesta en el libro 5.5, creo que eran volts en uno de los ejercicios que maneja ahí de ejemplo. Entonces, pues sí manejan el arredondeo, ¿no? Aquí para la resistencia número 1 la fórmula cambia un poco. Únicamente sería nuestra resistencia B entre 1 menos el voltaje BB entre el voltaje CC. Esto yo lo acoto entre paréntesis para que no haya confusión. En el libro no lo maneja así y también puede existir un poquito de confusión. Entonces, esto se debe hacer primero la división entre el voltaje BB que se calculó y el BCC que ya se tiene aquí que serían 15. Entonces, aquí nos queda la RB que serían los 4000 entre 1 menos el voltaje BB que nos daba 1.6705882 5882 entre BCC que serían 15, ¿sí? y esto a mí me da como resultado los 4501.3239 que ya si lo redondeamos pues sería 4.5 kilo ohms, ¿sale? Entonces, este sería para el problema que viene marcado como el D2.10, ¿ok? y ahí están los resultados, 36 kilo ohms y 4.5 kilo ohms. Esos mismos valores los vamos a utilizar para poder nosotros calcular lo que nos pide en el apartado de 2.11, ¿sí? En el cual nos dice que calculemos la máxima excursión simétrica. Entonces, aquí vamos nosotros a calcular esto ya una vez que determinamos nuestras resistencias nuevas, ¿sí? Estas fueron fórmulas para diseño, ¿vale? Ahorita hay que ir separando, por eso aquí les anoté, ahorita hicimos lo que fue el diseño, ¿sí? Con los datos que obviamente el problema nos da, usted puede hacer un diseño desde cero, ¿no? Usted puede ponerle, de acuerdo a la beta de su transistor, puede ponerle una resistencia L e ir acomodando valores y en base a los valores que usted tenga en casa para armar el circuito puede diseñar su amplificador. Ahorita yo me estoy adaptando a los valores que trabajaba el ejercicio. Entonces, de acuerdo a esos valores, el diseño que se hizo, se utilizaron esas fórmulas que se vieron en este apartado y pues se obtuvieron estos resultados. Ahora, con estos resultados de la R2 y la R1, vamos a analizar y vamos a ver cuál es la máxima excursión simétrica que nos da el circuito con estos nuevos datos, ¿ok? Entonces, esto lo voy a explicar en un segundo video, en un tercer video que les voy a compartir ya que pues el tiempo de carga es bastante amplio, ¿sale? Cuídense, chavos, estamos en contacto. Cualquier duda, pregunta, no duden en hacerla llegar y vamos a estar trabajando con más ejercicios sobre estos temas que la verdad pues están, sí, en el libro que la verdad no se los recomiendo ya. Se llama Diseño Electrónico. Es un buen libro, ningún libro es malo. Nada más que creo que sí lo trae un poquito revuelta la información. A veces tienes que leer y llegas a un apartado y te tienes que regresar otra vez hasta la parte principal del tema y sí trae muchos conceptos que hay que asociar de acuerdo a lo que uno va progresando y de acuerdo a detallitos así tan simples de cómo puede cambiar un resultado muchísimo si aplicamos aquí un capacitor. el análisis cambia demasiado. Entonces, hay que tomar en cuenta todos esos detalles, todo ese aprendizaje y pues esperemos que vayan aclarándose sus dudas del ejercicio que quedó, ¿sale? Saludos, cuídense, estamos en contacto.